¡Marina Jalay! ¡Tu diputada! ¡Puta! ¡19! ¡Somos un equipo! ¡Por el PRI votemos! ¡1 de julio! ¡La ganaremos! Marina va a diputada del Distrito 19 porque está comprometida pa' trabajar por la gente. Este 1 de julio todos vamos a apoyarla y todos sí votaremos. ¡Pri! ¡Por el PRI! ¡Por el PRI! ¡Con Marina Jalay! ¡Para diputada! ¡Por el PRI! ¡Por el PRI! ¡Vota por ella! ¡Y así todos ganaremos! ¡Marina! ¡Yo con Marina! ¡Para diputada! ¡Por el Distrito 19! ¡Somos un equipo! ¡Por el PRI votemos! ¡1 de julio! ¡La ganaremos!